¿Qué tal amigos de Deport 13.com? Les saluda Pedro Alemán desde las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula, ya que esta noche América y Cruz Azul escribirán una nueva historia del clásico joven dentro del fútbol mexicano. Así que acompáñenos a vivir el desenlace de esta nueva historia. Jornada de clásico joven en el fútbol mexicano. Cruz Azul y América se volvían a ver las caras en el Estadio Azteca. Un partido en el que la afición celeste llegaba ilusionada y con sed de revancha. ¡Azul! 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 Pues va a estar complicado por una revancha del 7-0, ¿no? Tenemos las ganas y confiamos en el equipo que vamos a ganar hoy, ya nos vamos a desquitar de ese 7-0. Sí, ya sacaron la espinita. La espinita que quedó en el partido pasado. Ya en el terreno de juego, ambas aficiones hacían pesar en cada jugada del partido. Pero en el minuto 12, Uriel Antuna hizo explotar a la afición celeste y con ello el coloso de Santa Úrsula. Sin embargo, en la recta final del primer tiempo, los fantasmas de la máquina volvían a hacerse presentes. Michael Estrada sería expulsado al minuto 45 y minutos después Alejandro Sendejas marcaría el gol del empate. La afición americanista gritaba y festejaba, mientras que los hinchas celestes mostraban un rostro de preocupación e incertidumbre. En la parte complementaria Alejandro Sendejas y Henry Martín volverían a repetir la dosis en contra de Cruz Azul y ahora lo que en un inicio era una fiesta cruzazulina se convirtió en una fiesta azul crema. Llegó el minuto 75 del partido y algunos aficionados de Cruz Azul preferían abandonar el estadio. El club americano lo volvió a hacer, derrotó a la máquina en el estadio Azteca por un marcador de 3 a 1 y además terminó con la racha de 5 partidos consecutivos sin perder por parte de Cruz Azul. Con información de Pedro Alemán desde el estadio Azteca para Deport 13, la voz de tu pasión.